Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Así que vamos a ello. Para realizar este ejercicio tenéis la tabla completa en el vídeo de estadística en el cual os enseño a realizar las tablas de frecuencias. Aquí sólo he puesto los datos más importantes y os recuerdo en qué consistía este problema. Habíamos recogido los datos de 25 familias las cuales nos decían cuántos coches tenía cada una. Y aquí tenemos los datos más importantes que vamos a necesitar para hallar las medidas de dispersión. En este caso varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Vale, vamos a empezar. La varianza se halla con esta fórmula. El símbolo de varianza es una especie de v con forma de u elevado al cuadrado y se hace el sumatorio de x al cuadrado por f partido del número total de datos menos la media al cuadrado. Bien, tenemos la media media que era 1 con 48. Tenemos el número total pero no tenemos el sumatorio de x al cuadrado por f. Por eso recomiendo que a esa tabla le añadáis una columna en el cual hagáis x al cuadrado por f. Pues vamos a realizarlo. x al cuadrado es 0 por 0 por f que es 4. Pues 0 por 4, 0. 1 por 1 por 12, 12. 2 por 2, 4 por 4, 16. 3 por 3, 9 por 3, 27. 4 por 4, 16. Por 2, 32. Realizamos la suma porque acordaos que este simbolito, que es una especie de m tumbada, significa la suma de la columna de x al cuadrado por f. Si realizamos la suma, nos sale en total 87. Ya tenemos todo lo necesario para hallar la varianza. El sumatorio de x al cuadrado por f es 87. Entre 25 menos la media al cuadrado que es 1,48 al cuadrado nos da una varianza de 1,29. ¿Vale? Si lo realizáis os dará ese dato. Vamos con la desviación típica. Muy fácil. Teniendo la varianza, la desviación típica es simplemente hacer la raíz. El símbolo de la desviación típica es simplemente esa especie de v sin nada más. Y recordamos que es hacer la raíz de la varianza. ¿Vale? Pues si hacemos la raíz de 1,29 nos da 1,14. ¿Y cómo hallamos el coeficiente de variación? El coeficiente de variación se pone cv y es directamente hacer la desviación típica entre la media. La desviación típica es 1,14 y la media hemos dicho que es 1,48. El total de realizar 1,14 entre 1,48 nos va a dar 0,77. Y así de sencillo es sabiéndonos lógicamente las fórmulas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.